Música Quisiera escuchar de tus labios una respuesta Quisiera mirarte y perderme dentro de ti Sentir tus manos sobre mi piel Y hacer que entiendas que todo fue Ese adiós Cuatro semanas sin verte Es un castigo demasiado severo Cuatro semanas sufrendo Y no te puedo alejar de mi pensamiento Cuatro semanas eternas Y cada vez más lejos, lejos te siento Tan solo te pido una oportunidad No trates ya de negarlo, sé que me extrañas Y yo en las noches no duermo pensando en ti Oh si, no me compliques la situación Olvido todo y regresa hoy Junto a mi Cuatro semanas sin verte Es un castigo demasiado severo Cuatro semanas sufriendo Y no te puedo alejar de mi pensamiento Cuatro semanas eternas Y cada vez más lejos, lejos te siento Solo te pido una oportunidad Cuatro semanas Cuatro semanas es un castigo demasiado severo Sé que me extrañas Sé que me extrañas Sé que me extrañas, ya no te engañes Nuestro amor está sufriendo Cuatro semanas es un castigo demasiado severo Quiero escuchar de tus labios Una respuesta para poderte amar No puedo alejarse Y mientras que me extrañas Música Acaba Yo tengo que ir a poder Éx yo Creo que me extrañas Cuatro semanas, es un castigo demasiado severo No me castigues por la ausencia de tu amor, así vivir no puedo Cuatro semanas, es un castigo demasiado severo Ven a mi, regresa ya a mi lado, dame una oportunidad y ya verás Quiero escuchar de tus labios amor, una respuesta Contéstame, dime que si, pregunto a mi, te haré feliz Quiero escuchar de tus labios amor, una respuesta Vamos a darnos cariño y amor, regresa a mi por favor te lo pido Quiero escuchar de tus labios amor, una respuesta Esperando estoy, esperando estaré, hasta que quieras volver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!